¡Y listo! He de hacer honor a mi puesto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No estoy acostumbrado a hacer mis monólogos con grupos tan numerosos ¡Tá igual! ¡Bien! ¡Escuchad! Pensaréis que es inevitable detenerme Pero veréis que es totalmente evitable ¿Es... es... es al revés? ¡Baaaa! ¡Ajá! ¡Tiembla de miedo, perria! Quiero decir, todos ¡Ante mi último invento! En realidad no es mi invento Lo encontré en un almacén, pero ahora lo estoy usando yo ¡Por eso lo llamo mi invento! ¡Es un poco estrecho! ¿Lo diseñarían para un piloto de tamaño normal? No sé cómo puede... caber... Una persona... normal aquí ¡Da igual! Observad cómo os ha atraído hacia las murallas Como a estas moscas a la... ¿A qué trae a las moscas? ¿El vinagre? ¿El fuego? ¿O qué? ¿A cómo era? Y eso que fui a clase de refranero en el instituto Pero... se me ha olvidado ¡Da igual! ¡Vamos a probar esta preciosidad! ¿Eh? Está bien, le daré a este botón ¡Levanta, armatoste inútil! ¡Arriba! ¡No os paséis! ¡Probemos con este! ¡Uh! ¡Este botón promete! ¡Es rojo! ¡Ah! ¡Ja! ¡Sí! ¿Y este para qué es? ¿Quién ha diseñado esto? he no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!